La mejor analogía para entender a los esports son los deportes, porque tú puedes jugar fútbol por diversión y puedes jugar fútbol de forma competitiva para ganar torneos, para jugar profesionalmente. De la misma forma pasa en los esports, puedes jugar por diversión o puedes jugar para ganar premios, para competir en ligas universitarias, etc. Ambos requieren la misma competitividad, la misma disciplina y el mismo nivel de profesionalismo. Decidimos fundar el Wampash Gaming Zen porque antes existió otra asociación llamada Infinity Gaming. Esta asociación se enfocaba mucho en los videojuegos, pero de manera de entretenimiento. Sin embargo, nosotros pensamos que los esports iban a pegar mucho más fuerte a lo largo de los años. Los esports son muy importantes a nivel universitario, ya que cuentan con diferentes características que nos hacen mejorar nuestro desarrollo de bienestar integral. También, aunque no parezca, hacemos actividades de condición física para poder mejorar nuestro desempeño a nivel mental, como lo puede ser el básquetbol, el fútbol, la natación u otro tipo de actividad que a nosotros nos guste. Desde hace un año que nos consolidamos como grupo, hemos participado en diversas competencias a nivel nacional e incluso internacional, como puede ser la CONADEIP, la ULEAG e incluso un torneo en Colombia. Actualmente estamos trabajando en impulsar el grupo a través de alianzas con empresas para poder tener mejores patrocinios y beneficios para toda la comunidad del campus. ¡Suscríbete al canal!